Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Muy buenas, seguimos con toda la información de la actualidad agrícola aquí en AgroRadio en el 103.0 de Tudial. Hoy en Agroinformación hablamos de agricultura global. La agricultura impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo. Entre otras importantes contribuciones no monetarias de la agricultura cabe citar el hábitat y el paisaje. La conservación del suelo, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la retención del carbono y la conservación de la biodiversidad. La agricultura no solo es una actividad económica, es una forma de vida, patrimonio, identidad cultural, un pacto ancestral con la tierra y el sostén de la humanidad. Y para hablar de todo esto, nadie mejor que nuestro compañero Francisco Seba, que es periodista agroalimentario internacional. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, José Antonio. Un placer estar con vosotros. Pues vamos a entrar en materia. Quería preguntarte, tú que estás rodando por estos mundos de Dios, con nunca mejor dicho, esta subida tan desorbitada de los insumos que está poniendo en jaque al sector primario, ¿es una consecuencia post-pandemia? Bueno, realmente todo el mundo piensa que es así, pero yo por mi experiencia personal y por mis continuas visitas a campos, a explotaciones, y tampoco podemos olvidar que yo vengo, aunque al final uno es un hombre oquesta que hace un poquito de todo, pero yo vengo de familia de agricultores y empresarios. De hecho, mi familia y yo mismo somos productores de cítricos, puedo decir que la subida de insumos no responde únicamente a un problema derivado de la pandemia del COVID-19. Más bien, yo creo que en general todo ha venido muy provocado, quizás, por una serie de acontecimientos a nivel mundial. Podríamos citar entre algunos casos, ¿verdad?, pues el problema de los contenedores que ha habido. Evidentemente, la carestía que se ha producido en el combustible, que hoy día es mucho más caro. Todo eso ha traído una especie de pelota que ha ido rodando y todo ha desencadenado en una subida prácticamente en todo. Podríamos citar agua, podríamos citar productos fitosanitarios, podríamos citar el coste de la mano de obra. Podríamos incluso citar, hoy día es mucho más caro, ¿verdad?, comprar, bueno, pues en vivero cualquier tipo de plantón para cultivar cualquier tipo de producto. Entonces, no responde únicamente a la ciudad del COVID-19. Realmente, yo creo que hemos atravesado dos años muy complicados, eso sí es cierto, debido a esta pandemia, a esta crisis sanitaria mundial, que no olvidemos que en las propias empresas ha creado unos costes añadidos, ¿verdad?, porque al final han tenido que incrementar la media de seguridad, tanto en las líneas de confección del producto como en las propias fincas, ¿no? Al fin y al cabo, lo más importante era proteger a los trabajadores y lo sigue siendo. Y todas han encadenado en una subida, yo diría que se ha extendido desde el productor, ¿verdad?, hasta el comercializador. Pero yo, personalmente, yo sé que hay muchas personas que creen que esta subida, ¿verdad?, de insumos puede ser que se congele o incluso que baje, ¿no? Yo, lamentablemente, no coincido. Creo que vamos a tener todavía un año 2022 muy complicado a nivel de costos, que se va a traducir en una menor rentabilidad para el productor. Y yo creo que a partir de 2023 podemos ver un poquito la luz. De hecho, ya hay voces que apuntan que se espera una estabilización de los precios en primavera, esta próxima primavera. ¿Tú lo ves muy precipitado? Yo lo veo muy precipitado. Yo me inclino más a finales de año y, además, lo voy a decir con esta contundencia, porque creo, además, que venimos y creo que nuestros oyentes se van a sentir muy identificados, con dos años muy complicados. Podemos decir que a nivel de Cíticos venimos con una campaña catastrófica en cuanto a precios. En cualquier parte de España podemos citar Almería, Málaga, Murcia, Alicante o Valencia. Pero creo que en otros productos vamos a citar hortalizas, vamos a decir fruta de hueso, uva de mesa. Tampoco los precios son algo, digamos, descomunal, al contrario. Y creo que, bueno, pues este año que podemos ver la luz en cuanto a que comience el principio del fin de esta pandemia, probablemente, probablemente a partir de finales de año, yo me inclino en pensar, entre noviembre y diciembre, podamos ver una estabilización de los costos, pero nunca una bajada, porque es muy complicado que unos costos productivos, ¿verdad?, unos insumos puedan bajar. Lo más normal es que se congelen, pero tanto como bajen es muy complicado, ¿no?, porque es muy fácil subir el precio de un producto, pero es muy difícil bajarlo. Entonces creo que no va a ser tan fácil. Los terceros países están haciéndole mucho daño a la agricultura europea, concretamente a la nuestra. ¿Por qué crees que Europa no protege a los miembros de la Unión de los terceros países? Bueno, pues me ha ayudado mucho la pregunta porque es muy buena. Y voy a contestar muy claramente, porque a Europa le importa, y nunca mejor dicho, un pepino, lo que le pase al campo español. Y esto, aunque suena muy contundente y muy radical, es una realidad. Yo he tenido la oportunidad a nivel personal de organizar hace algo así como un año, año y medio, un webinar en el cual invité a tres cero diputados, ¿no?, a que participaran entre ellos. Puedo citar a Clara Higlera, del Partido Socialista, también un representante de Ciudadanos y otro representante del PP. Y en ese webinar se dijo algo muy interesante, y es que hay aproximadamente más de 150 acuerdos con países a nivel mundial que tiene la Unión Europea actualmente. Es decir, que aunque los cero diputados españoles sean los que sean, protesten, se quejen, exijan un cese de esos acuerdos preferenciales que tienen, por citar algunos países, ¿verdad?, con Sudáfrica, con Egipto, con Marruecos, con Turquía, con Jordania, con Israel, con México, con Argentina, etcétera, no se va a hacer nada. Hay, yo creo que, una debilidad por parte de España como país en la Unión Europea, no solamente en los países del sur, ¿verdad?, sino de España particularmente, donde no se toman en consideración sus exigencias, sus demandas, sus reivindicaciones. Y a todo esto hay que unir también, pues que, bueno, la agricultura es moneda de cambio a la hora de negociar, ¿verdad?, muchos acuerdos económicos. Todo eso yo creo que ha provocado, pues que hoy por hoy, pues España haya perdido muchísima competitividad. Hay que decir, pues que, bueno, pues la obsesión de Europa por quedar bien con sus socios, en este caso marroquí, ha hecho que el tomate español pierda hegemonía y prácticamente haya perdido, por ejemplo, lo que en antaño fue, ¿verdad?, su liderazgo en el mercado del Reino Unido, por poner un ejemplo solamente. Y también hay que decir, pues que tanto Marrocos como Egipto han incrementado por cinco y por seis sus producciones de cítrico, ¿no?, tanto de naranja como de mandarina. Esto es preocupante. Esto además, Francisco, si no he entendido mal, no importa quién nos represente en el Estado español, sea del color que sea, va a seguir pasando. Pues sí, sí, efectivamente, porque además no podemos olvidar que aunque hoy día, pues se está gobernando, ¿verdad?, pues en el gobierno de España del Partido Socialista, hemos tenido muchos años el gobierno del Partido Popular, en este caso, pues con distintos presidentes, como fue el caso de José María Aznar o fue luego Mariano Rajoy, y tampoco se ha hecho nada. Es decir, no se ha podido nunca ni siquiera exigir o pedir que esos países terceros que nos están invadiendo, cometiendo un dumping social, por ejemplo, se les aplica algún tipo de traba arancelaria, algo que durante muchos años se vienen pidiendo los sindicatos, particularmente Asaja y Coa, no se ha hecho ni se sigue haciendo. A mí me parece, en lo personal, José Antonio, esta situación ya vergonzosa. Creo que los agricultores españoles deberían de manifestarse, no solamente aquí, sino en la propia Bruselas, y exigir un cambio de políticas que además, fíjate, que están perjudicando mucho a nuestra economía, algo alimentaria, hasta el punto de que hace poco un estudio decía que España ha perdido comercialmente su hegemonía comercial en prácticamente casi todos los países de la Unión Europea, quedan ya muy poquitos, pero además en algunos productos prácticamente nos han arrebatado el mercado. ¿Cuáles son? Pues podríamos decir con limón, podríamos decir en naranja y mandarina, podemos decir también en tomate, es decir, nos queda muy poca rentabilidad en algunos cultivos, por ejemplo, de un alto valor añadido como el agua de mes y el fruta de hueso, es verdad que no tenemos tanto esos problemas, pero en otros cultivos, la verdad que como son algunas hortícolas o personalmente, los cítricos, es muy complicado. Yo creo que hay que defender y hay que luchar mucho en el camino de la defensa de la calidad, que es algo fundamental. Hay que apostar por una agricultura ecológica, yo sé que esto suena algo muy tópico, pero no es así, hay que seguir apostando por la agricultura orgánica, como se le llama en Latinoamérica, o aquí más conocida como agricultura ecológica, e intentar que el productor cultive productos de alto valor añadido, pero sobre todo que tengan un interés muy importante para el consumidor, como es el caso de los productos ecológicos. Lamentablemente, el problema que hay ahí es que el consumidor no está dispuesto muchas veces a pagar lo que cuesta un producto ecológico. Esos costes que son mucho más altos que en convencional, no está dispuesto a hacerlo. Y yo creo que esta línea de trabajo debe ser, digamos, una de las apuestas más importantes en los próximos años. Por lo demás, creo que si Europa no da un giro de 180 grados, es decir, si realmente no hay una apuesta clara por defender a los verdaderos socios europeos, yo creo que vamos a tener un retroceso muy importante en nuestra agricultura y probablemente en los próximos años, quizás en la próxima década, nuestra agricultura se pueda reducir mínimo de un 40 o un 50%. Yo sé que cuando digo esto a algunas personas las asusto, ¿no? Pero es muy importante reconocer que si no somos capaces de hacer defender lo nuestro, el futuro, en mi opinión, es muy oscuro y muy poco alagüeño para la gran calidad de nuestros productos que aunque gozan, ¿verdad?, pues de mucho prestigio, pues si no tienen rentabilidad, no sirve para nada producir productos con mucha calidad y con mucha seguridad alimentaria. Francisco Seba, espero que tus palabras apocalípticas no tengan resonancia en un futuro y te agradecemos muchísimo tu visión, como siempre, de este periodista agroalimentario internacional. Te agradecemos mucho tu visita a los micrófonos de Agro Radio. Pues un placer y ojalá, aprovechando que estamos inmersos también en otro conflicto internacional, ¿verdad?, como si esa guerra entre, posible guerra, ojalá no sea así entre Rusia y Ucrania, ojalá no se lleve a cabo, porque solamente en la región de Murcia más de 150 empresas se pueden ver afectadas. En el caso de Andalucía, más de 250 y 300. Y es muy preocupante, ¿no?, porque Ucrania es un mercado interesante para España, donde se consumen todo tipo de productos, cítricos, hortalizas, uva de mesa, etc. Y la verdad que un conflicto así podría provocar, como mínimo, la pérdida de este mercado. Y desde luego, lo que más me preocupa a mí es que ya perdimos uno, que fue el mercado ruso hace casi seis años ya, y lamentablemente, pues si ahora nos metemos en otro conflicto, o nos meten, mejor dicho, creo que vamos a tener muchos problemas para poder exportar a otro país, que también es muy interesante, ¿verdad?, para los productos hortocutícolas españoles. Ojalá no sea así. Esperemos que no pase eso, esperemos que esa guerra no se produzca, esperemos que al final la diplomacia triunfe y se restaure la normalidad en esa región. Pues ojalá sea así. Yo creo que España es un país que tenemos tres cosas muy importantes, José Antonio, calidad, seguridad alimentaria. Tenemos también, yo creo que, un clima maravilloso, unos microclimas que nos hacen que podamos producir unos productos con unas características especiales. Yo creo que también nos hace falta mucho crear identidad de marca. No tenemos una identidad de marca consolidada en su talla hortaliza, ese es nuestro callo de batalla. Pero creo que, en estos momentos, España lo que tiene que hacer es abrirse a nuevos mercados. Yo, en lo personal, que acabo de estar hace muy poquito en varios países, entre ellos en Perú, en Guatemala y también en Estados Unidos, puedo decir claramente, con mucho conocimiento, que España tiene que apostar claramente por una diversificación comercial y debe de creer en nuevos mercados, ¿no? ¿Qué mercados son? Pues claramente Asia, es un mercado muy interesante, particularmente Japón. Hay que pulir mucho las relaciones y los convenios fitosanitarios con otro gran gigante que es China, que puede ser un mercado muy interesante, por ejemplo, para las hortalizas de Almería, puede ser muy interesante para los cítricos españoles en general, y debemos de apostar por un mercado que lo hemos olvidado, y lo digo claramente, que es Estados Unidos. Estados Unidos ha sido un gran consumidor de limones, también fue de antaño un consumidor de tomate, de Almería y tomate murciano, y creo que es importante, ¿verdad?, recuperar esas relaciones comerciales con un gigante comercial como es Estados Unidos, ¿no? Creo que hace falta apostar por estos mercados que comento, y evidentemente luego tendremos que pensar en mercados más complementarios, como es el caso de Canadá, un mercado interesante comercialmente hablando, y también Medio Oriente o Emiratos Árabes, ¿no?, que en momentos coyunturales puede ser un mercado como mínimo con un atractivo comercial importante, ¿no? Pero desde luego no podemos perder de vista que hace Estados Unidos pueden ser grandes mercados, muy interesantes, y quizás menos congestionados y globalizados, si lo comparamos con el mercado europeo, que es una auténtica bomba de relojería, donde además es muy difícil competir en precio, ¿verdad?, y donde prácticamente los países terceros se han adueñado lamentablemente el mercado, y España cada día tiene menos que hacer. Pues ahí queda dicho. Francisco Seba, gracias por tu aportación, como siempre, sabia, de la economía y la agricultura global. Te agradecemos mucho tu pasada por AgroRadio. Un placer y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Ya saben ustedes que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales como Twitter o Facebook, también en nuestra web agrodifusión.es, en el control de sonido André Musnoi, y al micrófono este que te habla José Antonio Escobosa y Llobregat. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Gracias.